Hola familia, hoy vamos a hacer para todos vosotros, mejor dicho, va a hacer Tomás para todos vosotros algo exótico que le va a dar un punto muy especial a todas vuestras comidas. Cualquier cosa que hagáis normalmente, carnes, pescados, mariscos, verduras, con lo que vamos a hacer hoy, bueno, va a ser algo completamente diferente y tenéis que prestar para ello mucha atención porque vamos a hacer salsa teriyaki, ¿no? Salsa teriyaki, una salsa teriyaki muy casera con ingredientes que podéis encontrar fácilmente en el supermercado. Claro, porque normalmente el problema de la salsa teriyaki es que hay algunos elementos que no se encuentran con facilidad. Sí, porque la salsa clásica lleva un shake, un vino especial japonés que es el mirin y bueno, puede resultar un poquito complicado encontrarlo entonces, pero no os preocupéis que aquí vamos a dar la fórmula casera y fácil. Ay, que no se me olvide, que esto también es importante. Si le queréis dar también un toque muy especial y muy rico a vuestra mayonesa, ya sabéis, cucharadita o cucharada de teriyaki, depende de la cantidad de mayonesa y también para el puré de patata. Se queda muy bien, queda muy bien. Un toque muy especial. Pues nada, a por él. Vamos a empezar entonces, los ingredientes que necesitamos son Media taza o 120 ml de salsa de soya o soja Un cuarto de taza o 60 ml de agua Dos cucharadas de vinagre blanco Dos cucharadas de azúcar moreno Un cuarto de taza o 50 gramos de azúcar blanco Media cucharadita de ajo en polvo Media cucharadita de jengibre en polvo Una cucharada de maicena Y de una a dos cucharadas de agua Pues para disolver la maicena Y un par de cosas que tenemos que comentar Sobre el ajo en polvo y el jengibre en polvo Porque lo podemos utilizar así O si preferís también el fresco Entonces si lo utilizáis en fresco Es una cucharadita Una cucharada, perdón, de ajo picado Cucharada Cucharada Bien picado en fresco Y una cucharada de jengibre bien picado o rallado en fresco Pero así es muy cómodo Pues bien haces en comentarlo Eso es Entonces Esto es muy facilito porque es simplemente mezclarlo todo Empezamos con la salsa de soja Procurad que sea una salsa de soya o soja que sea de buena calidad Sí El agua Lo tendremos muy en cuenta Eso es El vinagre Que le da ese toque fuerte Azúcar moreno Vamos a echarla toda El azúcar blanco El ajo en polvo El jengibre fundamental en esta salsa Jengibre Entonces esta mezcla La vamos a llevar al fuego Lo pondremos a fuego medio Hasta que se caliente Y en el momento que hierva Le vamos a añadir La maicena diluida que la vamos a hacer ahora Que es simplemente La cucharada de maicena Con un par de cucharadas De agua siempre fría Fría Vale Para que se disuelva mejor Mira Y se disuelve rápido Sí Esto es rápido Esto no hay ningún problema Vale Entonces esto lo tenemos ya listo Y esperamos A que nuestra salsa Empiece a hervir Para añadirle esto Y listo Y ya en el momento que empieza a hervir Lo bajamos a fuego medio Y añadimos La maicena diluida Es una salsa Que tiene que quedar No muy líquida Pero tampoco muy espesa Que coja un poquito de cuerpo solamente Entonces lo vamos a esperar A que vuelva a hervir Un par de minutos Y listo Y yo creo que ya Después de dos minutillos Vamos a apagar Y si me pasan la salsera Sí señor Lo vemos Y lo echamos así Despacito Para que veáis La textura que tiene Que no es ni muy líquida Pero ni tampoco Espesa ¿Veis que tiene un poquito de cuerpo? Sí Se nota mucho ¿Ves? ¡Ay qué bien! Vamos a hacerlo así otra vez Para que lo veáis Así Entonces ya tenemos nuestra salsa Ahora La dejamos enfriar Y ya estaría lista para usar Como has dicho antes En wok En salteados Con carnes Con pescados Y bueno Y luego lo tapamos bien en la nevera Y nos puede durar perfectamente Pues dos semanas A mí no me va a durar tanto Y ex socios La mirada misteriosa Oriental A ver si se me pega algo Seguro que se te pega Seguro que se me pega Chicos muchas gracias por estar con nosotros Y os mandamos los dos Un abrazo muy fuerte Hasta luego ¡Gracias por ver el video!